8 con 13 minutos. Nos vamos entonces ahora al Palacio de la Moneda. Queremos profundizar precisamente en esta emergencia. Conversamos a esta hora de la mañana con el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, a quien ya vemos en pantalla. Subsecretario, muchas gracias por este contacto. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. ¿Subsecretario va a acompañar a la Presidenta su visita al sur? No, en ningún caso. No, nosotros tenemos que hacer una evaluación de lo que técnicamente se indica como la energía sísmica del volcán. Como anunciamos en la primera vocería, un poco después de las 4 de la mañana y después el Ministro del Interior, eso está bastante estabilizado. Se está haciendo un vuelo, un sobrevuelo al volcán, porque si la energía sísmica se mantiene relativamente regular, la única dificultad que pudiese haber en las horas siguientes o días siguientes, no lo sabemos, es que se pudiesen producir algunos aluviones, aunque constatamos que hay menos nieve que el habitual. Pero igual el gobierno está obligado a hacer el monitoreo y por lo tanto vamos a hacer una evaluación técnica a las 9 de la mañana, donde vamos a constituir de nuevo al COE Nacional y después vamos a hacer una evaluación técnica, no necesariamente de COE Nacional, a las 11 a partir de la información técnica del sobrevuelo. Esa es la situación. Teníamos noticia muy tempranito en la mañana que a partir de las 7 y media, con luz de día, iba a despegar este... Así es. ¿Usted puede confirmar que eso está ocurriendo en este momento? Eso ya ocurrió alrededor de hace 20 minutos que el avión partió del aeródromo para hacer el sobrevuelo. Bien. Subsecretario, ¿y cuál es la situación ahora de las personas que están en la zona? Ustedes hablaban en la mañana en el reporte oficial de poco más de 3.300 personas evacuadas. ¿Ya la situación está volviendo a la normalidad en términos del desplazamiento de las personas? Así es, así es. La gente debe entender que el área de irradiación a partir de la boca del volcán, en este caso, es de aproximadamente 2 kilómetros. Pucón se encuentra a 22 kilómetros. Villarrica a 25 y Curanipe a 22, 23 kilómetros. Y ese es el triángulo en que se puede producir alguna dificultad. Como el área de irradiación es básicamente de 2 kilómetros, podría eventualmente aumentarse a 5 a partir de la evaluación sismológica y del estudio que hará el avión que está sobrevolando el cláter, podremos determinar que no es necesario seguir evacuando. Naturalmente, nosotros estamos preocupados de la gente que vive en las zonas rurales y, por lo tanto, hasta ahora se ha hecho la evacuación de esa gente. Son aproximadamente, entre Pucón y Curanipe, alrededor de 3.400 personas, un poquito más. Y solo se han cortado las vías terrestres por los temas de material particulado, humo y cosas por el estilo. Subsecretario, en vista de que no hay nada que lamentar, afortunadamente me voy a animar a hacer la siguiente pregunta. De lo contrario, se me parecería un despropósito hacerla. Pero resulta que la presidenta Michelle Bachelet va a ir a la Araucanía, me imagino, y a Los Ríos, que es lo que ella ha anunciado, por primera vez en visita oficial. ¿Alguna connotación, alguna actividad extra, aparte de las que tienen que ver precisamente con la erupción del Villarrica? A propósito, por supuesto, de todas las polémicas que se suscitaron, sobre todo en el verano, por la falta, por la ausencia de la presidenta en esa zona. Sí, yo quiero, antes de responder esa pregunta, porque efectivamente hay algunos actores que han expresado su opinión respecto a lo que usted me pregunta, que de todos los incendios, por ejemplo, que se han producido en el país en el último tiempo, a pesar de la connotación pública que ellos han tenido, tenemos 35% menos de hectáreas quemadas que el año pasado. Para que dimensionemos adecuadamente la realidad, porque lo peor que le puede pasar, por cierto, a cualquier entidad, pero sobre todo a un gobierno, es no tener dimensionado adecuadamente lo que pasa en el país. Y la presidenta, en este caso particular, porque se ha producido este hecho en el transcurso de la noche, y como usted bien sabe, no es posible determinar con exactitud si un hecho similar se va a producir dentro de una hora, o mañana en la mañana, o en la noche, o no sabemos eso, la presidenta va a Pucón a una reunión con el COE comunal y parte del COE regional, y de ahí sobrevuela a Curanipe y regresa a Santiago. ¿Solo va a estar en Pucón entonces? Físicamente, solo en Pucón, efectivamente. Porque ella tiene una agenda como... Esto ha sido una situación excepcional, por cierto. Entiendo. Subsecretario, queríamos preguntarle respecto a la situación de los ríos, que era uno de los temas que también preocupaba en particular, porque han llegado imágenes también del río Turbio, donde se aprecia algo de aumento de caudal. Pero en eso yo quiero también ser preciso. Curanipe corresponde a la región de los ríos. Coñaripe, sí. Sí, a Coñaripe. Entonces, toda la información que había hoy día, entre las cuatro, entre las tres y media en realidad, y las seis y media, en ese rango, toda la información sobre caudal era información visual. Ok. Ya, era información visual. El MOB va a llegar a las nueve. No solo la información real sobre el aumento caudal, que es una cosa que efectivamente tiene que medir, y nos estamos encargando que los otros organismos tomen la temperatura del agua con cierta regularidad, porque ese también es un indicador de qué pudiese pasar manteniendo la energía sísmica actual, o sea, una actividad volcánica similar a la que tenemos, pero con un eventual deshielo. ¿Hay puentes cortados, subsecretario, de los que usted tenga conocimiento hasta ahora? No, ninguno. Lo que se ha hecho es que se han cortado algunos caminos, y eso se ha hecho por temas de visibilidad para que no vayan a haber consecuencias fatales, porque los automovilistas no tienen suficiente visibilidad. O sea, que los caminos se han cortado no porque estén intransitables, sino más bien porque se ha prohibido su tránsito. Está prohibido su tránsito por lo que yo explico. Queremos evitar que, por problemas de humo, visibilidad o cosas por el estilo, se produzcan choques múltiples y pueda fallecer personas. ¿Dentro de esa hipótesis, subsecretario, se incluyen los cinco caminos de los que habló el ministro del Interior? Así es, así es. Y dependiendo de la evaluación que hagamos alrededor de las nueve, vamos a levantar las prohibiciones si es adecuado. Subsecretario, disculpe que insista con el tema de los puentes, pero teníamos información de Carabineros respecto a unos puentes cortados en el sector Cerdúo del río Turbio. ¿No tiene antecedentes ustedes al respecto? No, no. Lo que nos han informado Carabineros del río Turbio, usted sabe que estas cosas son bien dinámicas, así que... Por cierto, por cierto. Mientras yo venía de mi oficina hacia acá, puede que sea... No tengo la información precisa que usted me consulta. Hasta el minuto, toda la información que yo tengo de Carabineros, es que las mediciones que ellos han hecho de caudal es en puentes completamente habilitados. Entonces, no creo que haya un puente cortado. O puede que por la medición que se necesita hacer del caudal, Carabineros lo que haya hecho es prohibir el tránsito, pero eso es otra cosa. Subsecretario, a propósito de los puentes, se confirmó, entiendo que la misma presidenta, me pareció escucharla, que dijo que ella iba a viajar con el ministro de Obras Públicas, con Alberto Undurraga. ¿Algún otro ministro que ya esté confirmado para esta visita que va a hacer la presidenta? No lo sé, porque de la reunión que se le informó a un cuarto para las siete de la mañana a la presidenta aquí en La Moneda, ella se integró inmediatamente al comité de ministros. Y sabremos más tarde con quién va a la zona. Subsecretario, respecto al funcionamiento del esquema de emergencias que se ve puesto a prueba, de estos esquemas de funcionamiento del comité de emergencias local, escalando luego a un nivel central, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes a esta hora? A ver, quiero dar un dato. Nosotros el año pasado, a partir de la experiencia que tuvimos con los terremotos y el gran incendio de Valparaíso, más las inundaciones en el sur, tomamos la decisión de establecer un esquema de análisis de todo el sistema volcánico nacional. Y en el caso particular de Villarrica, y quiero aclarar esto porque siempre hay expertos que opinan sobre estas cosas, a partir de ese diagnóstico que se hizo el año pasado, se preparó un plan de contingencia actualizado, porque el plan de contingencia que había para el volcán Villarrica era un plan antiguo y no tenía integrada una particularidad, que es la población flotante en verano. Entonces, se hizo un nuevo plan que estuvo listo a fines de noviembre, se probó, o probó entre comillas, digamos, en diciembre, y consideraba la actualización de la información, la actualización de la población flotante de Pucón, y por lo tanto se actualizó en diciembre y después definitivamente en enero, yo hice la revisión ayer de todo esto además, se actualizó el plan de medición de la posible emergencia, segundo, de las vías de evacuación y de todo el esquema operativo que es necesario para enfrentar una emergencia de magnitud, como sería tener que evacuar la ciudad de Pucón, probablemente tal, eso incluye incluso un plan de evacuación por el lago, con personal de la Armada, así que en general la evaluación que nosotros hemos hecho hoy día, esto primero se dio una alerta comunal, no recuerdo, o sea, a las 3.06 minutos, 3.10, pero por ahí, 3.30 estuvo lista la evaluación técnica, constituimos el COE Nacional a las 4 de la mañana, a partir de la evaluación técnica, y todo funcionó a mi juicio bastante bien, así que los errores que hayamos cometido en el día de hoy, que valoremos en su minuto, nos van a servir para poder trabajar mejor en la próxima ocasión. Uno de los errores, subsecretario, o quizá omisión, de los que ha dado cuenta algunos testigos que se encontraban en la zona, y hago el énfasis en que estaban en zonas pobladas, no es que estuvieran en carpa, era la falta de alarmas, muchos se enteraron porque les tocaron las puertas de sus hoteles, ¿tiene información al respecto? No, la verdad es que la activación de las alarmas de bomberos fueron a la hora, efectivamente, uno no puede tener alarmas en lugares rurales, pero las alarmas de Pucón funcionaron todas, sin problema, absolutamente sin problema. ¿No era la versión que daban algunos turistas del sector, subsecretario? No, me imagino yo, sino esto no es perfecto, lo más probable es que haya habido un turista en alguna parte que a lo mejor durmió hasta tarde y no escuchó nada. No, no, es que, subsecretario, para dejar claro, la pregunta se la hacíamos porque estuvimos en contacto con un turista en particular, pero que él daba cuenta de estar con su guagua, o sea, en onda familiar, no en onda de trasnoche, y además estaba en una zona poblada, no en camping, no en la zona rural. Me parece muy raro eso, porque las alarmas de bomberos funcionaron a la hora adecuada, de hecho, el propio alcalde dio la instrucción. Sí, de hecho, el mismo alcalde nos confirmó aquello, pero sigue habiendo versiones contrapuestas, habrá que ver. Bueno, pero habrá que ver en su minuto. El balance general que nosotros hacemos es que el comportamiento que han tenido todos los organismos, tanto comunales, en particular en municipalidad, provinciales, regionales y nacionales, en esta ocasión han sido bastante buenos y naturalmente siempre hay alguna dificultad de error, pero aprenderemos de eso para si se produce un caso más grande. Subsecretario, y una de las cosas fundamentales es la red de comunicación a nivel de las autoridades, en casos como este. ¿Cómo se enteró usted, cómo se enteró la presidenta, el propio ministro del Interior, de lo que estaba pasando? No, nosotros tenemos un esquema muy preciso para todas las emergencias. Lo primero que opera es la ONEMI, a través de anunciar la alerta, tenemos un pequeño comité técnico inicial, que naturalmente lo encabezo yo, y eso pasó hoy día, fui informado de inmediato, yo me trasladé a la ONEMI, de la evaluación que hace ese pequeño comité técnico, que en este caso es con Sernajeo Min, si hubiera sido un problema de tsunami, hubiera sido con el Shoah, pero en este caso Sernajeo Min, ONEMI, y quien les habla, hacemos la evaluación técnica lo más rápido que podemos, yo le informé inmediatamente al ministro que íbamos a llamar a COE Nacional, o sea, íbamos a convocar a todos los ministros, y él se encarga de relacionarse con la presidenta. Esa es la estructura formal que opera en todos los casos. Subsecretario, también quisiera preguntarle sobre las comunicaciones y otros servicios básicos en el sur. ¿Algunas personas en redes sociales manifestaban cierta preocupación por no poder comunicarse con sus seres queridos? ¿Cómo está la situación, insisto, de las comunicaciones y de los demás servicios básicos? La información del ministro de Transporte y Comunicaciones, un cuarto para las siete de la mañana, fue bastante exacta. No hay problemas de comunicaciones. Se puede producir, como siempre pasa en estos casos, problemas de saturación, que es distinto. Y por lo tanto, a veces, hay personas que no se pueden comunicar con sus familias, pero por problemas de saturación, no hay problemas, no hay torre destruida, no hay nada de eso. Insisto, el radio actual de influencia del volcán es de dos kilómetros a partir de la parte superior de él. Entonces, no hay problema de comunicación. No hay puentes cortados, de acuerdo a la información de obras públicas. No hay problemas de energía ni de agua, de acuerdo a la información del ministro de Energía. No tenemos problemas en hospitales, al revés. Y por último, si hubiese una situación más compleja, está preparado incluso el plan de contingencia para el único recinto carcelario que hay en la zona, que es el de Villarrica. ¿Qué pasa, subsecretario, con las personas que están evacuadas? La presidenta daba la cifra exacta de lo que tenían hasta el minuto, 3.385 personas, algunos de ellos con susto directamente de que algún pillo vaya a aprovecharse de la situación. Sabemos que esas cosas pueden ocurrir. Claro, nos ha pasado en otros eventos de otra naturaleza donde pasan estas cosas, pero Carabineros ha aumentado no solo el control carretero, sino que además el control en la ciudad para que no se produzcan este tipo de hechos. Subsecretario, y respecto a las clases, ¿no hay fecha aún para saber cuándo volverán los alumnos a los colegios? No, se suspendieron las clases en las comunas que ustedes conocen, por lo que informó el ministro, y naturalmente vamos a evaluar con los propios alcaldes y la estructura regional hasta dónde le damos plazo a eso, porque esto va a haber que irlo monitoreando, yo diría, por hora. Pero todo esto, subsecretario, depende primero y más importante de lo que ocurra a las 9, ¿no es verdad? Después de este sobrevuelo que se está llevando a cabo. No, 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 a las 9 de la mañana lo que se va a hacer es evaluar el comportamiento sismológico del volcán. Después de eso, que no sabemos si va a ser una hora después o 45 minutos después, se va a evaluar la información del sobrevuelo, porque son cosas distintas. El sobrevuelo a un volcán para poder efectivamente tener una visión realista de la posibilidad de que se produzca un aluvión, requiere al menos dos horas de vuelo. Este avión despegó hace unos 20, 25 minutos atrás, entonces a las 9 de la mañana nosotros vamos a tener solo la información sismológica y posteriormente tendremos la información del sobrevuelo y haremos la última evaluación de la mañana. ¿Y hasta el momento entonces, y hasta que eso no ocurra, se mantiene la alerta roja? Sí, porque nosotros no podemos correr el riesgo de que por apurarnos en una evaluación o tratar de producir algún efecto mediático, no tomemos una decisión debidamente informada, entonces vamos a mantener la alerta roja y la vamos a levantar parcial o progresivamente dependiendo de la información que tengamos. Bien, subsecretario, queremos agradecerle su tiempo con CNN Chile, que tenga un buen día. Gracias, buen día. Gracias a usted, muy amable. Hasta luego. Hasta luego.